Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Ahora puedo andar en bicicleta, ahora puedo mantener el equilibrio, ¿de verdad? Seré tu main Rian. Juan Viva abrió mucho los brazos y sonrió alegremente. La miré con distancia pero aún así no pude resistir su alegría. ¿Estás sonriendo ahora? No, cerré la boca y traté de parecer seria como antes. Eres demasiado cercana a Frank. Lo que pensara Eag si se enterara. ¿Eag, el novio de Juan Viva? Le presenté al chico inmediatamente. El dulce rostro me miró y sonrió. Eag no se enojará, él confía en mí. Admitió Juan Viva sin ninguna resistencia. Eso me molestó aún más porque ahora admitió que Eag era su amigo. Ella no estaba feliz cuando dije esto por primera vez. ¿De verdad tienes novio? ¿Crees que te estoy mintiendo? Bueno, sí. ¿Por qué pensaste eso? ¿Parezco una mentirosa? Lo miré como si quisiera buscar pelea. Odiaba que me acusaran de mentir. No quise decir eso. ¿Qué quieres decir? Solo pensé. Hice una pausa. ¿Mientes porque tienes celos de tu amiga? Juan Viva me miró cuando escuchó eso. Hice una pausa y fingí que no me importaba lo que decía. No, no te mentí. Sí mentí. Juan Viva podría mentir también. Ella realmente tiene a alguien. La pequeña niña confirmó lo que dije. Sí, y me encanta mucho. El tío Puck y Frank regresaron. Mi mamá me impidió entrar a la habitación de mi papá para preguntarle de qué se trataba. Mi mamá entró sola y cerró la puerta. Miré hacia la puerta sintiéndome confundida y caminé de regreso. Sin notar a Juan Viva. Juan Viva. Plank. Oye, ¿cómo es que estás aquí? Me agarré el pecho con sorpresa. No te escuché en absoluto. ¿Estás bien? Quiero hablar con mi papá para saber por qué estaba aquí el tío Pú. Mis padres están tensos últimamente, así que quiero saber qué pasa. Si tus padres no quieren que lo sepas, no es necesario que lo sepas. No creo que puedas ayudarlos de todos modos. Solo te preocuparás más. Buena conversación. La miré y pensé en lo que pasó hoy. ¿Eres una mentirosa? ¿Eh? Me acabo de dar cuenta de que eres una buena mentirosa. ¿Qué quieres decir? Dijiste que tienes a alguien a quien amas mucho. Pero el otro día me dijiste que no sentías nada por EAC. Juan Viva ignoró lo que acababa de decir. Tú mentiste primero. Si no te ayudaba, serías una verdadera mentirosa. Y más importante que eso, no creo que mienta. ¿Estás saliendo con EAC ahora? La miré sorprendida. Juan Viva suspiró y sacudió la cabeza. Tú... La pequeña niña abrió la puerta. Estaba pensando. ¿Acerca de qué? Estoy pensando si pasarás la noche conmigo otra vez. Juan Viva sonrió ampliamente. Sí, volveré a dormir aquí. Tu cama es muy suave y tuve un buen sueño. ¿No me quieres aquí? Se tocó la mejilla con el dedo en un lindo gesto. ¿Estaba roncando? Deja de ser una persona linda. ¿Soy linda? Me apreté para pasar por la puerta sin ninguna respuesta. Y arrojé la bolsa del sujetador sobre la cama. Olvidé por completo que la había llevado algo. Juan Viva rápidamente agarró la bolsa y la abrió. Ella sabía que no me importaba cuándo hacía eso. Sujetadores nuevos son tan lindos. Tómalos. ¿Eh? Te los compré. La pequeña niña me miró sorprendida. Así que tuve que repetirlo otra vez. Te vi usar mi viejo sostén el otro día. Pensé que deberías tener algunas cosas nuevas. No podría ser agradable usar mis segundas cosas viejas todo el tiempo. Es todo lo contrario. Me siento muy bien con eso. Me gusta todo de ti. Y también ahorro algo de dinero. No quiero molestar a tu mamá. Es mi dinero. ¿Eh? Lo compré con mi propio dinero. El dinero que gané en la competencia no es dinero de mi mamá. Guárdalo. Me sentiré mal si no lo haces. ¿En serio? ¿Gastaste ese dinero en mis sujetadores nuevos? Ajá. Pero es tu propio dinero. ¿Por qué no lo gastas en ti misma? Compré un poco de felicidad para ti. Mi felicidad eres tú. Respondí automáticamente pero me detuve en seco. Sí. Juan vive escuchó eso. Aunque no terminé la oración completa. Solo tómalo. Deja de entrevistarme. Nunca hago esto por nadie. Haces muchas cosas buenas por mí. Incluyendo esta. A ver si te quedan bien. Tú y yo somos de la misma talla. La pequeña niña sintió y miró el sujetador. Todavía sorprendida. Agarré mi toalla y entré al baño. No pude evitar sonreír ante su reacción. Se la veía muy feliz.